Bueno, ahora quiero comenzar una serie que dice, que yo le he puesto pasajes problemáticos en Pablo. Y usted va a decir, oh, pasajes problemáticos en Pablo, ¿por qué es que usted está diciendo que hay pasajes problemáticos en Pablo? Lo que estoy tratando de hacer también es introducirle a usted, querido hermano, querida hermana, un poco de la nueva perspectiva de Pablo, de aquellos textos que se están hablando, y aquellos temas que también son algo controversiales. Y el tema que quisiera yo despegar el día de hoy, hablando de Pablo, porque Pablo es el tema de la nueva perspectiva de Pablo, en EPP, Hechos 9, 1 al 19, no lo voy a leer, no lo voy a leer porque es un gran pasaje que hay que leer, pero si usted lo lee, usted va a ver cómo Pablo llegó a los pies del Señor, cómo Pablo se convirtió camino a Damasco, no, esta es la cosa, y esa es la cosa, si Pablo se convirtió o fue llamado. Y mi Biblia dice, la nueva versión internacional, y me imagino que también la Reina Valera y otras dicen, la conversión de Pablo, pero Pablo vio que en realidad se convirtió, y la cosa esta de que nosotros pensamos de que se convirtió del judaísmo al cristianismo. Y una de las cosas que tenemos que ver es de que no había una religión cristiana en el tiempo que Pablo vino al conocimiento de que Jesús era el Mesías. La primera vez que encontramos esto, cristianismo, lo encontramos en 11.26, eso fue un poco, en Hechos 11.26, y este es bien importante que ustedes lo lean, porque también ustedes tienen que saberlo, 11.26 dice así, dice, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía, bueno, desde el 25, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía, durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente ahí. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, o sea que eso fue más de un año, si lo vemos así, si hacemos la cronología, pongámosle dos quizás, más de como dos años después de que Pablo tuvo su experiencia de Damasco, en Damasco, en el camino a Damasco. O sea que no había cristianismo por sí, y cristianismo lo volvemos a encontrar en el 26-28 del mismo libro, si usted va a 26-28 de Hechos, y lo está diciendo, dice, un poco más y me convence a hacerme cristiano, le dijo Agripa, conversando con Pablo. Y una vez más, el término cristiano aquí es usado dentro del primer siglo, es como algo despectivo, y también la mentalidad de ellos es que están hablando dentro de una secta, dentro del judaísmo. Leamos también 1 Pedro 4.16, dice algo similar, 1 Pedro 4.16. En 1 Pedro 4.16 dice así, Pero si alguien sufre por ser cristiano, o sea que esas son las tres veces que encontramos la palabra cristiano, encontramos otros términos más seguidos como los seguidores, los del camino, y encontramos también que muchos, y esto lo que voy a decir ahorita es importante, dice Hechos 15.5, entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían de la secta de los fariseos, o sea que habían dentro de la iglesia de Jerusalén, habían dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, por decir así, no voy a decir cristianismo aún, dentro de la iglesia habían fariseos como Pablo, que no se hacían problemas siguiendo al Mesías. Entonces, si usted recuerda también, está el otro versículo, no lo voy a citar, pero usted se puede recordar, cuando dice que muchos sacerdotes seguían a la fe, o sea, no se le decía cristianismo, y también acerca del camino, se le decía el camino, cristianismo fue ya más en el segundo siglo que tomó fuerza esa palabra, cuando ya hubo una ruptura entre la sinagoga y la iglesia, ahí fue que hubo la gran ruptura ya en el segundo siglo. Pero Pablo no se ve que él se cambió de religión, Pablo en Gálatas 1.15 dice otra cosa, en Gálatas 1.15 Pablo dice lo siguiente, dice, sin embargo Dios me había apartado del vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, cuando él tuvo a bien. ¿A qué le suena eso? Y vamos a Romanos 1.1 también, dice algo similar, y mientras estamos buscando este versículo, piense a qué suena lo que le acabo de decir, dice, Pablo es el siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, no se convirtió a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, apartado, ¿a qué le suena usted esto? Lo que nos suena esto es a Jeremías 1.5, y a Isaías 49.1 y 6, pero específicamente Jeremías 1.5, cuando él dice que él fue apartado desde el vientre de su madre, para llevar a cabo la tarea de profeta, dice, antes de formarte en el vientre, yo te había elegido, antes que nacieras yo te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones, para las naciones, Pablo, ¿para quién fue profeta? ¿A quién fue enviado? Fue enviado a las naciones, y eso lo vemos una vez más, y si regresamos a Hechos 9, lo vemos bien claro, como el Señor le dice a Ananías, lo que va a hacer, ve, dice el 9.15, ve, insistió el Señor, porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre a todas las naciones, y a sus reyes, como al pueblo de Israel, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre, o sea que, Lucas está diciendo algo similar a lo que Jeremías se le dice también en Jeremías 1.5, ahora, vamos a Isaías 41, del 1 al 6, que es muy interesante, dice así, el versículo 1 dice, y después en el 6 dice esto, cada uno ayuda a su compañero, y le infunde el aliento a su hermano, pero tú Israel, mi siervo, tú Jacob, a quien ha escogido, si miente habrá mi amigo, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos, y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé, así que no temas, porque yo estoy contigo, no de angustia, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, y te diré, te sostendré con mi diestra, victoriosa, y aquí habla acerca de lo que tiene que hacer Israel, ir y hacer, infundir o proclamar las buenas nuevas del Señor, el eungelion, esa palabra evangelio, está en el Notíbulo Testamento, está en Isaías, cuán hermosas son los pies de aquellos que traen buenas nuevas, que aquellos que traen el eungelion, y eso es lo que Pablo se mira así, o sea, que Pablo se mira así, como un predicador, no de una nueva religión, sino de un predicador, un predicador que está predicando, lo que ya, lo que se está cumpliendo, las promesas de Israel, se están cumpliendo ahora, en Jesús, quien es el Mesías, pero usted me puede decir, ah hermano, pero qué pasa con Gálatas 1, 13 y 14, y es una pregunta muy, muy justa, que tenemos que confrontar, Gálatas 1, 13 y 14 dice, ustedes ya están enterados de mi conducta, cuando pertenecía al judaísmo, de la furia que persiguió a la iglesia de Dios, tratando de destruirla, en la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi celo exagerado, por las tradiciones de mis antepasados, aquí, Pablo usa dos palabras, bien interesantes, judaísmo, judaísmo, es la primera vez que sabemos, que se usa esa palabra, en la literatura, en cualquier, en la literatura que tenemos, es en 2 Maccabeos 8, 1, si, soy un protestante, bautista, citando los libros apócrifos, o los pseudopígrafos, es deutorocanónicos, como le dicen los católicos romanos, ¿por qué? porque tenemos que saber, que es lo que dicen esos libros, y aún Martín Lutero, recomendaba leerlos, para saber más, sobre el contexto, de los tiempos de Jesús, por lo tanto, en 2 Maccabeos 8, 1, también habla del judaísmo, es la primera vez que encontramos, y aquí en Pablo, y después, la encontramos en la literatura, que existe, una vez más, aquí en Pablo, específicamente, en el capítulo 1, 3, de Gálatas, donde dice, ustedes ya están enterados, de mi conducta, que cuando pertenecía, al judaísmo, de la furia, con que perseguía, la iglesia de Dios, tratando de destruirla, en la práctica del judaísmo, yo aventajaba, muchos de mis contemporáneos, y mi celo, exagerado, por las tradiciones, de mis antepasados, y tradiciones de mis antepasados, se acuerdan, las tradiciones de los ancianos, las tradiciones, 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 esa era una forma, de expresarse, con respecto, a la religión judía, no estaba tan usada, la palabra, judaísmo, como nosotros, ahora lo usamos, en el mundo occidental, para el, la palabra judaísmo, tomó fuerza, después de la revolución, de Bar Kokhba, en el año 172, al 135, la cual fue la segunda, y última, rebelión, que tuvieron los judíos, contra Roma, a la cual fueron derrotados, entonces, usted me puede decir, bueno, como es que, que es lo que quiere decir, judaísmo, entonces, judaísmo, se ocupaba, era una palabra técnica, dentro de los judíos, para diferenciarme, aquellos judíos, helenitas, aquellos judíos, que habían abrazado, el helenismo, a tal grado, de que no guardaban el sábado, y esto lo vamos a hablar después, que no guardaban el sábado, comían cualquier cosa, comían cerdo, y como sabemos, que no comían cerdo, los judíos, al menos en Galilea, y en Jerusalén, nunca se han encontrado, huesos, de cerdos, no se encuentran ahí, pero si usted se da, después de que sale Galilea, al otro lado del mar Galilea, en la Decapolis, en las ciudades, en las ciudades gentiles, ahí abundan, porque es más barato, la carne de cerdo, que la carne de res, entonces, abundan los huesos, de cerdo, bien interesante, toda esta arqueología, y por último, viene el término, el término judaísmo, entonces, es usado, para contrarrestar, y contraponerse, y diferenciarse, en contra de aquellos judíos, dentro de la diáspora, que no seguían, las tradiciones, de los antepasados, ahí está el uso, de esas dos palabras, judaísmo, y tradiciones, de los antepasados, bueno, y vemos que, el celo que Pablo habla, y en el 15 dice, sin embargo, Dios me había apartado, del vientre de mi madre, y me llamó, por su gracia, como él tuvo bien, revela a su hijo, para que lo predicara, entre los gentiles, no consulta a nadie, tampoco su vida a Jerusalén, y ahí habla, lo que lo que le hizo, vemos, con ese mismo celo, farisaico, que tenía Pablo, para ir, y encarcerar a la gente, si usted lo lee, en capítulo 9, de hecho, eso mismo, lo vemos, de nuevo, en Pablo, pero, con, para, 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 predicar el evangelio, a todo el mundo, vemos, algo, bien tremendo, y, para terminar este punto, 2.15, mire lo que dice, acá dice, bueno, Pablo, dejó de ser judío, momento, nosotros somos judíos, le dice Pablo, en el capítulo 2, versículo 15, nosotros somos judíos, de nacimiento, y no pecadores paganos, no hemos nacido pecadores, como, no sin concisos, como, a los gentiles, en Galacia, no somos, pecadores, no somos paganos, somos judíos, y Pablo dice, nosotros somos judíos, de nacimiento, y no pecadores paganos, sin embargo, al reconocer, que nadie es justificado, por las obras, y ahí empieza a hablar, justificado por las obras, la semana pasada, la semana que viene, vamos a hablar acerca, de que son las obras, de la ley, así que, pero, en este momento, solamente quiero dejarles, claro, que como, que Pablo, se miraba a sí mismo, concluimos entonces, que Pablo, no se convirtió, sino que, vio que seguía, siendo judío, y vamos a ver eso, después también, en este mes, vamos a ver como Pablo, aún guarda la ley, como Pablo dice, de que él no tiene, él tiene una conciencia tranquila, que él estaba tranquilo, de la ley, y que es lo que hizo Pablo, hacerle cambiar, una vez más, repito, todo esto son temas, que se hablan alrededor, de la nueva perspectiva de Pablo, es importante, para nosotros, ahora saberla, yo sé que, puede leer el libro, de N.T. Wright, puede leer los escritos, que tengo yo, en mi, en mi blog, y si usted quiere leer, más acerca de esto, de si Pablo fue convertido, o fue llamado, usted puede leer, el link que va a ver, debajo de este video, en el blog, en el blog, lo voy a poner, no lo voy a poner, en otros lugares, pero en el blog, va a ver el link, al ensayo, seminal, histórico, de Kirsten Stendhal, donde él, donde él, habla de Pablo, si Pablo tenía, una conciencia introspectiva, y, y, donde, interesantemente, nos da a conocer, que ya se sabía, pero, pero menciona, de que la primera persona, que hizo una biografía, introspectiva, pensando de sí mismo, fue San Agustín, que son las confesiones, de San Agustín, él fue el primero, que hizo eso, así que Pablo, no se considera él, un convertido, a una nueva religión, sino más bien, se ve que él está siguiendo, fiel, al Dios de Israel, y quiere, demostrar, que Jesús es el Mesías, es, es en quien, todas las promesas, se están cumpliendo, y por lo tanto, tanto Israel, tiene que venir, bajo, bajo esa, esa fe, como también, todas las naciones, que les bendiga mis hermanos, espero que le haya, le haya sido interesante, estos versículos, que voy a estar hablando, y la próxima semana, entonces, las obras de la ley, a qué se refiere Pablo, cuando habla de las obras de la ley, que ya las mencioné un poco ahora, pero el próximo, el próximo domingo, vamos a verlas con más detalle, que Dios les bendiga, y hasta la próxima.